La Empresa Music Viejo Dale Semi Pa Y yo la vi en aquella fiesta Ella luce y es tan bella Quiero hacerla mi princesa Y comprarle los chanel Quiero hacerla mi dama Llevarla pa' mi cama Verla por la mañana Y sentiré toda su piel Y sentiré toda su piel Y ahí te va chiquitit Ruénale esa madre viejo Mientras ella está bailando Yo me estoy enamorando Mi corazón te he hechizado Con sus ojos color miel Me siento hipnotizado De la mente mareado Mis ojos tan flechados Y no es por lo que tomé Y no es por lo que tomé Y por la empresa Music Viejo Y por la empresa Music Viejo Tiene la mente Y a una mente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video